Bueno Capuyines, hoy vamos a probar la sanduchería La Lucha. Vamos a probar su chicharrón, su pan con chicharrón, a ver qué tal sabe. Miren Capuyines, aquí estamos en la Plaza San Miguel y acá en el segundo piso hay una sanduchería La Lucha. Mi primera vez probando ese sándwich de chicharrón. Vamos. A ver Capuyines, vamos a probar, vamos a buscar La Lucha, estamos en el segundo piso. ¿Dónde está? Ahí está La Lucha. La Lucha. Bueno Capuyines, estamos esperando a nuestro chicharrón aquí, La Lucha para probar su sabor. Miren Capuyines, el chicharrón me ha salido $19.50 y un cafecito también me he pedido, viene que está $5.50. Miren, ahí están los precios de La Lucha, La Lucha, La Lucha. Un café americano, un salmovedor, azúcar, dentro tiene salsa criolla y aquí servilleta. Ahí, 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 sí. ¿Es algo más que le pueda servir? Eso es todo, gracias. Un poco más servilleta, un poco más... Sí, un poco servilleta, un poco más... Bueno Capuyines, miren, ya me pedí el sándwich de chicharrón en La Lucha, el sándwich clásico. Esto me costó $19.90 y también un cafecito americano, miren, porque siempre es una buena combinación el chicharrón con el cafecito. Miren la presentación, bien bonita la presentación, se cuidan los detalles estos de la lucha. Me ha gustado la tensión de la lucha, todo rápido así. Ahí está el chicharrón y me pedí también las cremas, unas cremitas y la cebolla, la calza de cebollita. A ver el chicharrón, miren Capuyines, el chicharrón de la lucha, miren, el chicharrón, el pan con el charrón y viene con un camote. Miren cuántos trozos. Oye, pero este es un poco de grasita, me parece, el de acá, ¿no? Este me parece grasa, este me parece grasa, pero lo demás son carne, ¿no? Y la salsa de cebollita. Ahí está, miren, la salsa de cebollita, miren, con una... ¿Limón será esto? No, no sé qué será, limón, miren. Vamos a echarle el limoncito, Capuyines, pero la verdad, esta grasa no debe beber, ¿no? Debe ser puros trozos de carne, ¿no? Esta grasita no me convence mucho, miren, y doble grasita todavía. Eso sí no me convence, ¿ah? Para hacerle a número uno, sanguchería, no me convence que tenga grasita. A menos que a la gente le guste, ¿no? Bueno, Capuyines, ahora sí vamos a probar, a ver, para probar su sabor de la lucha. Ahí está, a la boca de Pepecito. El chicharrón tiene buen sabor, tiene bastante condimento. Bueno, Capuyines, el chicharrón tiene bastante sabor a condimento, le echan bastante, a diferencia de otras chicharrón de heridas que he probado, ¿no? Ahí está el chicharróncito, suavecito, ¿sabes? Suavecito, ¿ah? Mmm, me ha gustado, me gusta ese chicharrón. Mmm, está grasito nada más, pero... Mmm, es grasa, 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 grasa. Oye, no queda chicharrón, miren. Y nos echamos la salsita, a ver, ahí está con la salsita, a ver qué tal queda. Siempre a esta salsa de cebolla le da bastante sabor al chicharrón, sobre todo, ¿no? Ah, miren, esta salsa es ají, miren, ají como puede la brasa, ¿no? Miren. Vamos a sumar, le voy a echar un poquito de ají, ¿eh? Ahí está, ajícito. Bueno, Capuyines, voy a probar el café antes que se me enfríe, pero miren, calentito, miren, esta cantidad de café americano que me costó 5 luchitas. En la suquita voy a echarla, ¿eh? Uno, echaré 12. Y una movidita para probar el cafecito de la lucha. ¡Salud, Capuyines! ¡Uh, qué amarguito, qué amargo este café, qué rico, ¿eh? Así como debería ser un café. Mmm, qué rico, ¿eh? ¡Uf, qué buen sabor este café, ¿eh? Bueno, Capuyines, ya lo probé, ya miren. Me parece que hay poco chicharrón, ¿eh? Me parece que hay poco chicharrón porque ya se me acabó todo, miren. Pero ya, más o menos, mi opinión sería que el sabor del chicharrón tiene bastante sabor. Se nota que le echan bastante condimentos, esas cosas, ¿no? Lo que no me ha gustado es la parte de la grasa, ¿no? La parte de la grasa que no debería haber, ¿no? Porque debería ser pura carne nomás, ¿no? Siendo la lucha, una de las anducherías más reconocidas aquí en Perú, ¿no? Por otro lado, todo está bien. El café me ha gustado bastante. ¡Uf, qué delicioso el café! ¡Uf! A chuparse los dedos. Y lo que también me ha gustado de la lucha fue la atención que te dan, ¿no? Y he pedido para llevar, miren. Me han atendido muy rápidamente, muy amablemente, todo, ¿no? Me han dado embolsado, todo embolsado así bien bonito. Con los cubiertos, todo, etcétera, etcétera. Ese también es un punto a favor de la lucha. Si te gustó este videíto, suscríbete a mi canalcito lindo, video hermoso, amoroso, para seguir subiendo más videos así de cosas que pruebo en la calle. Bueno, capoines, si no has visto otros videos que he hecho así probando cosas así nuevas que primera vez, te lo voy a dejar por acá, por acá o por acá bajito para que lo chequéis. ¡Chau, capoines! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.